Bienvenidos, en esta sección vamos a ver todo lo relacionado a paginación, cómo paginar una lista, un resultado en Angular. Pero primero tenemos que partir en el backend, en el servidor. Tenemos que comenzar preparando nuestras consultas, nuestras clases de modelos, para que se le puedan enviar parámetros de paginación. Por ejemplo, el número página, que es importante. A través del número página y la cantidad de elementos por página, podríamos tener el limit y el offset para determinar el rango en que vamos a mostrar los registros en cada una de las páginas. Bien, pero como Spring Boot contiene y trabaja con Spring Data, uno de los componentes principales para trabajar con persistencia, a través de JPA, con Ivernet, todo lo que hemos visto, implementa una forma bastante simple para paginación. Así que vamos a ver, a revisar un poco la documentación y luego lo vamos a implementar. Nos vamos a proyectos, en la página de Spring.io, en Projects, buscamos por acá Spring Data. Nos vamos a Learn para ir a la documentación. Por acá seleccionamos Spring Data JPA para trabajar con base de datos relacionales y Learn. Y seleccionamos la documentación de referencia. Última versión, está bien. Trabajando con Spring Data Repositories. Hasta el momento hemos estado trabajando con CRUD Repositories, que es la interfaz que está por encima de todas. Y como ya hemos visto, implementa métodos que nos facilita un CRUD para guardar, para buscar por ID, para buscar todos, en fin, para borrar. Pero también podemos tener consultas personalizadas a través del nombre método o usando la anotación query. Pero no solamente tenemos CRUD Repositories, sino también existen otras interfaces un poco más específicas, que por supuesto también hereda de CRUD Repositories. Pero además implementan otras tareas, otras funcionalidades, como por ejemplo la paginación. Bajemos un poco. Acá tenemos justamente la interfaz Pagin and Sorting Repositories. Internamente esta interfaz extiende y hereda de CRUD Repositories. Por lo tanto, vamos a utilizar y heredar los mismos métodos de CRUD Repositories. Pero además tenemos la posibilidad de paginar. Por ejemplo, acá tenemos el método, es igual que el finol, sin parámetro, pero recibe el objeto pechable. Y retorna un page de elemento. En vez de un list, un page de elemento. Varios elementos, que van a ser la cantidad de elementos por página. Y en realidad es bastante simple de utilizar. Simplemente se pasa al objeto pechable, que contiene una instancia de PageRequest. Con el número de la página, va a partir de la página 0. Y como segundo argumento, la cantidad de elementos por página. Entonces a través de esos dos parámetros, número de página y la cantidad de elementos por página. Internamente va a realizar consultas por rango, para determinar qué elemento va a mostrar en cada página. Calculando el limit y el offset, de forma automática, por debajo. Nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Solamente tenemos que pasar estos dos parámetros. De hecho, la cantidad de elementos por página podría ser una constante. Se configura una sola vez. La asignamos en el controlador. Y solamente tendríamos que pasar desde el cliente, desde Angular, el número de páginas. Nada más. Todo lo demás se hace de forma transparente y de forma automática. Pero bien. Y aparte de Patching and Sorting Repository, podríamos utilizar JPA Repository. JPA Repository es una subinterfaz de Patching and Sorting Repository. Por lo tanto, simplemente utilizando esta interfaz, estamos al otro lado. Bien. Vamos al código. Entonces primero tenemos que modificar nuestro DAO. La interfaz CRUD Repository. La tenemos por acá. Cliente DAO. Entonces ahora en vez de CRUD Repository, sería simplemente JPA. La vamos a importar. Vamos a quitar el CRUD Repository, el import, para que no moleste con el warning. Ahora sí, hacemos un clic en JPA Repository. Y analizamos un poco el código fuente. Por acá tenemos que JPA hereda de Patching and Sorting Repository. Entonces ya estamos incluyendo todas las funcionalidades de CRUD Repository, por un lado. Y también de Patching and Sorting. Que nos permite ordenar por un lado y paginar por otro lado. Tal como vimos en la argumentación. Acá tenemos el finol Pacheable. Perfecto. Entonces con eso, ya tenemos implementado nuestro DAO. Nuestra clase Repository. Guardamos. Ahora tenemos que ir a la clase Service. Vamos a los Service. Que finalmente que utiliza el controlador. Hacemos un clic en Cliente Service. Y vamos a copiar el finol. Vamos a copiar y vamos a agregar otro finol. Que va a recibir un objeto Pacheable por argumento. Que recuerden que es una instancia de Pache Request. Que contiene el número de página y la cantidad de elementos por página a mostrar. Buscamos acá Pacheable de Spring Framework Data Domain. Es una interfaz. La implementación concreta es Pache Request. Y la vamos a ver en el controlador. Perfecto. Pero ¿qué retorna? Va a retornar un Page. No un List. Un Page. Esparición List. Pero a través de rangos. También tiene parámetros bien importantes. Que son para poder paginar en la vista. En el Front End. Por ejemplo. El número de página actual. El total de elementos del paginador. Total de páginas. El número de elementos por página. Si es la primera página. Si es la última página. En fin. Ahí tenemos todos los parámetros necesarios. Para poder implementar nuestro paginador. Los links en la vista. Pero eso lo vamos a ver más en detalle. Después cuando entremos en la parte de Angular. Angular. También buscamos acá el Spring Framework Data Domain. El Page. Si se fijan. Ahora al guardar. Va a marcar un error en Cliente Service Implements. Y está perfecto. Porque tenemos que implementar este método de la interfaz. Lo crea justamente acá abajo. Porque hicimos clic para implementar el método. En el error. O lo pueden crear a mano. Como quieran. Vamos a cortar. Y lo vamos a mover justo debajo del finol que tenemos. Del finol normal. Ahora tenemos que implementar. Primero vamos a copiar el Transactionals. De arriba. Vamos a copiar acá. Sería exactamente igual. Y la implementación también. A través del cliente dado. Finol con el Pcheable. Perfecto. Y eso sería todo. Bien. ¿Y qué les parece si nos vamos al controlador? Y implementamos nuestro método Handler para paginar. Vamos a ir a Cliente ResController. Acá tenemos clientes. Que por defecto retorna el listado completo. Lo cual lo podríamos dejar. Lo podríamos dejar. Y podríamos crear otro método muy parecido a este clientes Index. Pero que podamos paginar. Que podamos paginar nuestra lista de clientes. Entonces vamos a copiar. Lo vamos a pegar más abajo. Y vamos a partir modificando desde acá. Primero. Recuerden que desde Angular. Tenemos que pasar el número de páginas. Entonces para que sea distinto al clientes de acá arriba. En la ruta GetMapping. Vamos a colocar Page. Clientes Large Page. Y acá vamos a tener un Pad Variable. Con el número de páginas. ¿Y qué tenemos que pasar acá? El Pad Variable. La variable del número de páginas. Que vamos a mostrar. Esto es un Pad Variable. Va a ser del tipo numérico. Por lo tanto un Integer o un Long. Podríamos utilizar Integer. Por ejemplo. Y el nombre del parámetro. Le colocamos el mismo nombre. Que el Pad Variable. Page. Bien. Entonces acá. En vez de retornar el Finol. Sin parámetro. Tenemos que retornar con el Paginador. Entonces lo primero es cambiar. En vez de List. Acá vamos a cambiar a Page. Ya que lo que va a retornar ahora es un Page de cliente. Vamos a importar de Spring Framework Data Domain. Y por argumento. Acá vamos a pasar el objeto concreto. Una instancia concreta. De la interfaz Pacheable. Entonces sería un Page Request. Page Request también de Data Domain. Y lo vamos a crear de forma estática. Acá tiene un método Off. Que contiene el número de página. Y el tamaño. Y por supuesto si queremos ordenar. En fin. Acá tenemos otra implementación. Pero vamos a ver el Paginador. Entonces el número de página. Vamos a pasar el que estamos recibiendo por argumento. Acá. Y el tamaño. Lo vamos a colocar de forma estática. Asignando directamente el valor. Cuatro registros por página. Recuerden que en el ejemplo. Por ahora. Tenemos como trece o doce clientes. Si nos vamos al Import. Acá tenemos trece clientes. Entonces por página. Va a mostrar cuatro. Por lo tanto van a ser tres páginas en total. Esa es la idea. Bien. Y esto sería exactamente lo mismo. Por ejemplo. En vez de colocarlo de forma directa. En el FinAll. Lo podríamos colocar como una variable. Acá tenemos el tipo de la interfaz. Vamos a importar. Pageable. Spring Framework Data Domain. Y pasamos el Pageable acá. Sería lo mismo. Pero acá creemos la instancia. Y la pasamos por argumento. O bien. Podríamos pasar de forma directa. Como queramos. Bien. Y esa es la implementación. Súper simple. En la siguiente clase. Vamos a probar. Por supuesto. Primero en Postman. Cómo vamos recibiendo los elementos por rango. Por página. Y también. Qué parámetros vamos a obtener del objeto Page. Que contiene el rango de clientes. Que sería nuestra página. Pero eso ya queda para la próxima clase. Por ahora quedamos hasta acá. Nos vemos.